él era como como la mano derecha del diablo claro que era como la mano derecha del diablo porque él nunca pensaba lo bueno todavía teniendo todos los cuartos del mundo, teniendo toda la comunidad del mundo, teniendo todo ahí, él no pensaba lo bueno él todo el tiempo estaba entregado en hacer daño, en hacer daño, en matar a gente, no en hacer daño ni que hacerle daño infeliz, no, 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 a gente que se lo merecían, a gente que él sabía que tenían que pagar ah, pues espera, nadie puede con este, él se llevaba a la gente, él mataba a la gente cuando él lo mataba a hacer una misión, él no le cobraba un peso a nadie por una misión cualquier jefe lo mandaba a la matura a la gente, y todo lo que él le decía, ok, está bien él no cobraba cinco pesos, porque si no, no le faltaba, si no lo tenía de más porque si no tenía millones, aquí en la avenida, acá en el pueblo, porque estaba hablando de la gente que tuviera más buloba en este país de la gente, de los piguelos, de todo, esa era la gente que todo el mundo le temía todo el mundo, los pineros, los pineros llegaban a 70 minutos, todo el mundo armado, y la bala dejía todo el mundo son hombres que no tenían científicos para matar a la gente, entonces le faltaban cuatro, nunca le había faltado cuatro sabiendo que el tiempo tan cómodo, que tan cómodo, ese es otro mundo, cuando tú entras los pineros, las favelas, ese es otro mundo bienvenido siempre, aquí aquí en Divigente, dándole la gracia cada día a Dios, y después a ustedes por su apoyo, por su comentario ¿Pueden comentar lo que sea? ¿Cómo por ejemplo? Pueden comentar lo que sea, nosotros aquí se lo aceptamos ¿Era el Otequilla? No, que yo no me puedo quitar porque el público es mío, es que me ama mi público Yo crecí en GuilleTV, Zuljo de GuilleTV, GuilleTV que me hace a mí llegar hasta donde yo estoy pero no es que el público va a decir que estás alto de ego cuando el público te dijo a ti porque el público te dijo a ti es algo que queremos no es a ti la historia la vivencia de edual con bantroy los poquitos que yo pude ver hoy le vamos a dar los poquitos los pocos que igual sabe porque edual no habla de lo que él vivió bueno es un saludo para el primo mío de ayer en puerto plata y digo que él sabe que se lleva de corazón porque es de lo mío es mi sangre mi sangre de corazón se le quiere de gratis entonces en españa en colombia en venezuela todos seguidores bacanos lindos que yo tengo por ahí produjo de montura en panamá muchos hay muchos hay muchos siguen apoyando en este canal que por este canal que yo puedo ser yo sé que voy a comer aunque sea como un plato de arroz tranquilo mi gente lo mejor que me ha pasado en la vida que ustedes me sigan lo amo lo quiero mucho el valor lo adoro por pila y te digo que vamos a seguir en esto no le ponemos la nueva casa guillen que de aquí no me bota nadie en una casa de muerto salgo yo de guillete v no me hagas así salgo yo de guillete v vijete ya ustedes saben que presten atención que nos vamos con la historia de bantroy yo voy a hablar de esa figura porque el pueblo el público me lo pide pero no no puedo no puedo ni ponerle ni quitarle yo voy a hablar la vivencia lo poquito que yo pude saber de lo poquito que yo tu me entiendes porque no me gusta estar aglomerando de más porque no se ve bien oye guillen bantroy yo lo conozco en la cárcel a victoria que hay con tres compañeros con dos compañeros más él y dos compañeros más a lo cual me reservo el nombre porque son personas que están tú me entiendes tan activo tan activo pero el tipo de allá dentro de la cárcel todo el tiempo fue con un respeto todo en un hombre que en verdad y después de poco hablamos para usted conocer a la bolsa persona era un problema qué pasa que yo caigo en el 98 lo halló a él y a sus dos compañeros allá saben los tres cuando los tres salieron eso fue un problema yo tenía varios años presos ya verdad yo llevo en el 98 ellos saben que ellos salieron como en el como en el 2000 por año 2000 2000 2001 como en el 2000 algo así no 99 2099 2000 ellos salen en esa fecha pero también salgo bien que salió más fecha y mi mito qué pasa que yo está cerca de ellos en la cárcel ya me había relacionado con ellos ahora hablaba con ellos me comunicaba con ellos un lado baila de tigre porque el coño tipo en el sitio en el sitio que pasa que él lo pido la para más grande que era banco y sus tres y sus compañeros era verdad era gente que era temible esa gente no andaban ni que atracando gente no 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 esa gente salía que la mataba a la gente que se lo merecían tampoco tampoco de que andaban abusando no no ellos ellos iban era en la misión de yo la coña que yo para ellos misiones que yo me podía mandar celas ellos la coñan para ellos ellos iban ellos mismos para implantar un respeto bacano como el planta por planta implantar un respeto y hoy en día todavía los dos compañeros de él son patriarca de patriarca de pdf por eso me reservo en verdad el tipo era un tipo muy silencioso sigiloso cuando ellos saben oye cuando sabes que yo aseguraba que ya en la noticia en la noticia agarran un solo lo manda para llamar a la victoria el otro lo mata patroa y coge para méxico como la familia en méxico qué pasa que nosotros sabemos que los mexicanos son bien arrechos los mexicanos son bien 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 culebra bien avispados son gente que son guapos guapos de seco que vivieron cuando cuando el mundo era silvestre que no había ley que no había de nada son gente que inventan las armas de fuego lo revolve la banda que se mataba por el gusto qué pasa que los mexicanos nosotros estamos conscientes que son la gente más psicópata del mundo delincuencia en el mundo entero se llama mexico en el dos mil y pico dos mil uno dos mil dos meses me cometió verdad qué pasa el tipo de tan silencio y tan astuto que el tipo coge el sistema de méxico cuando hace el sistema que le llega al sistema ellos los mexicanos no se imaginaban que el tipo era ya tú sabes pero él hay en méxico vivía con una hermana salió por la noticia la vaina hermana que hace con el maravé que el tipo ya ya mi mito ya me contiene saco el muerto el asesino neto el mata gente era de corazón era era por favor no de que dedique a usar y abuso y que hacerle daño infeliz en una vez él era vaina que él sabía que hay hoy ya habemos persona la gracia de dios tenemos la gracia de dios que son mandatos divinos del señor el señor le da la luz lo que dios es amor pero también el fuego consumidor hay gente que no saben eso hay gente que piensa no que dios nada más de lo bien hecho yo hace lo bien hecho por no se mueve una ojo de un gano si el señor lo permita el señor permite lo bueno como también permite lo malo porque dios amor pero también es que pasa aquí el tipo y allá de méxico hermana de la ciudad de la hermana de la más vieja de la hermana cuando él llega aquí eso era cámara por todos lados del aeropuerto cámara 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 él no quiere quedarse tú sabes ningún clavo en ningún sitio ni en los mismos pinos ni en guachupita ni en la que tenía el poder que tiene el poder el loco ya suave y por más que quisieron buscar la vuelta ese fue el pepa tiene mi interés para la batería y problema en todos lados convertir con verdad ya tenía la adrenalina de prendía para el eso como él era como como la mano derecha del diablo claro que era como la mano derecha del diablo porque él nunca pensaba lo bueno todavía teniendo todos los cuatro del mundo tenemos todo como yo del mundo tiene no pensaba lo bueno el tiempo estaba entregado en hace daño no hace daño de la gente que se merecía la gente que él sabía que tenía que pagar a perder la voluntad que puede con el templo él se llevaba a la gente mataba a la gente el acelerado que pasa y llegué aquí el intento salir para el deber no quiere mandar para la victoria no quiere someter pero no hay que rellenar no hay como someterlo no hay como someterlo no hay como someterlo no hay nada que someterlo sale por toda la noticia por todos lados no hay la noticia sale por toda la noticia lo quiere someter pero no lo pueden someter no hay un querellante no hay problema contente contra eso no hay de nada le dan banda que él no creía ni sus compañeros en esta vida él solo vamos a menos solo para todos los lados pero no lo mataron porque él confió de todo el mundo él confió de todo el mundo él no le prestó confianza a ningún ser humano y a su compañero señal nadie porque porque él sabía de qué manera ya había visto ya en méxico otro 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 tipo de de marco y otro tipo de otro tipo de 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 matada en la calle la única vez que yo hablé con él viniendo ya de mente de todo en un día que él pasen un toyota corolla y le dejan una jipeta al frente de mi casa que fue el mismo para hacer el tránsito para cambiarse de corolla para la jipeta él le dice a la persona que le va a dar la jipeta al frente de mi casa déjamela al frente de la casa de eduál gómez la persona le dice a él mismo y tú conoces eduál gómez es un tipo que ha tenido un sonido asimilado a la vida como yo como si está pagado ahora mismo porque no se quiere morir la diferencia mía que yo no me voy a pagar nunca me mataba y hoy estamos con el hogar y él llega ya a mi casa se apetece el carro sube para arriba con mi casa de los valores se sienta y habla conmigo y yo no me voy a detener porque si me detengo yo tengo una batalla me mató mucha gente yo estoy hablando como que ahora es porque es verdad usted conmigo en la cárcel yo aparte de respeto hablando y dejando por la misma me está entregando la llave a mí de corolla para que quise a lo que me da a mí la corona tiene que el cuarto que le vaya a la de ella de que el collo que le iba a ir a mi yo le dije que la policía no lo llevara el carro y el hombre se ve la disputa me deja cinco mil pesos me deja par de vainas que tiene ahí yo lo que está dejando de tomar y se guardó yo tiene poca fe vale tiene poca fe vale una verdad guille el hombre era retrasado retrasado tardío para hablar tardío para hablar porque pensaba bien para hablar cuando él me dijo a mí ya ya me llevo mi fin yo no sólo creía guille y era verdad pero sabía por qué no estaba hablando él se retrasaba para él se retrasaba para hablar era por eso porque sabía lo que iba a hablar y él sabía lo que estaba moviendo con la mano de los dedos con la mano de los dedos con lo dejo de la mano y con mi color de los pies él era psicópata él no tenía miedo guillén matan el hombre se murió ya está bien a todos los que no tienen respeto a él y a sus tres compañeros la m había una sola persona que le hacía frente y no era de que tampoco era de que dije que era el final y no le hacía frente hacia mucho hacia baila y por eso tocó un sonido bacán porque le hacía frente a lo como un hombre de dinero entonces qué pasa había una sola gente le hacía frente a él que era víctima y hacía frente a la la avenida tuvieron roce chile con los primeros pero los primeros era que iban a la avenida de la gente que todo el mundo lo tenía que pasa qué tipo se le paraba a ellos a la victoria yo enemigos que son de mi pedazo que son de mi entorno y que son comandantes que son jefes y de repente lo mandan a bregar no tenía miedo porque el tigreito orgulloso chiquito amiguito mi amiguito pero una cámara que era tampoco era un tipo de asimismo matrón era mujer porque se mataba alineando eso no te voy a montar la gente que se planta bonito que se plantó mentir pero presumiendo lo que no es pero el tipo de noticia igualito que va a proveer poco a hablar Nosotros duramos dos años y pico en una coleta, o sea, en una cama, o sea, en una habitación en la cárcel, una habitación en la cárcel, para mí, para él. Y para yo poder oír la voz a él, era los sábados, los domingos, cuando me, los cuatro, para pagar la cama, la vaina. Pedro, espera, te deja que yo llame. No me era llamar, loco. Ese tipo, me veía a mí en fiesta y en vaina. Esta vez me vi y en vaina, el tipo no me llamaba, loco. Mi tipo. Nosotros no lo vemos del día atrás, nosotros no lo vemos esa vaina, de que derrumbó malo, manden un wiki, que mandárselo. Estoy hablando de un muchacho, un niño, porque el verde del tierto hizo su nombre, hizo su nombre bacano. ¿Y de dónde era mi tipo? De la avenida, ahí mi mito, de los mismos coches pita, de los pinos, pero al frente de la avenida. Los pinos de una y la avenida de otra. La avenida está al frente, ahí mi mito, estaba bajando para, o estaba bajando para la fábrica que se la ve para abajo, ahí. De la onda de los pinos y de aquella onda la gente de la avenida. Y si era al contrario, tú sabías muerte. El único que le hacía frente, abajo. El único que se le paraba a Baltroy a los compañeros de la E. El único que se le paraba a Baltroy a los compañeros de la E. Porque ya después todos nosotros, todos nosotros, todo lo que, todo lo que era el compañero de Bichito, que se le paraban a, 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 a los compañeros de Baltroy, y a Baltroy. Ya habían presionado. Ya habían presionado la vida. Porque es verdad esa gente no conían eso. El Bichito no es un brincador, tú sabes que no es un volador. El Bichito, yo dure un par de, un par de años con él. Dentro de una cole, tienen cómodo, tiene la voz a pie. Le voy a decir a Lujillo, yo no sé a qué viene eso. Pero la mayoría de esto es el asesino neto. El perfil de un asesino neto. Usted lo ve como un pariguayo. Como un estúpido. Y es de poco hablar, de poco hablar, no habla mucho, no... No entiendo a Callaito. Guille, téngale miedo a un Callaito y no a un Bocón. Porque el Bocón lo hace por orgullo, por honor, por defender su boca. Porque el Callaito lo hace porque ya tiene todo maquinado, todo pensado, todo planeado. Ese tipo loco. Llegó al hacer del hospital. Al hacer del área del hospital de la Vitoria. Y desde que llegó, dijo, ¿dónde que duerme, Dualgo? ¿Dónde que duerme, Dualgo? Ah, Dualgo me vive allá atrás. Le responde a mi derecho. Mira, de San Pedro me mandaron, ¿dónde ti? Digo, ¿quién te mandó a ponerme de San Pedro? No, un chamaco, hay un pana tuyo, le dicen el cerdo, que me dio que te buscar aquí. Mira que, le escucho. Mira que tú no tuviste una vivencia. O sea, tú nunca corriste a la calle con Bantroy. No. No, a mí no puedo decir que... Es verdad. Bantroy no corrió a la calle con Bantroy. Tuvo dos compañeros. Tuvo dos compañeros no tuvo Bantroy. Y por eso te digo que me reservo los nombres. Tú me entiendes. Pero Bantroy no mató dos compañeros. Y después de esos dos compañeros que hicieron tantas lucillas, que hicieron tantas cosas raras, que hicieron tantas cosas malas, que matan tanta gente. Ellos los tres andaban divididos. Todo el tiempo. Estaban divididos. Y ninguno de los tres nunca tenía un compañero. Ah, sí han tenido seguridad, gente que la apoye, gente que tú me entiendes, que le hagan su mamacor. Pero Bantroy no tenía amigos. Bantroy estaba solo, sin nadie, sin compañeros. Sin Bantroy no corría nada de eso. Bantroy después de que se separó de sus dos compañeros. Más nunca nadie lo vio como traje. Ah, ok, ok, ok. Entonces, sigue que lo de Bantroy, que era la única para que tenía Bantroy. Ah, ese Bantroy. Bantroy. ¿Qué pasa? No, la para que tenía Bantroy, porque Bantroy no era para nada en el mundo. Si no, que era la única persona que tenía la decisión. Era el único tigre que tenía un eje, una vaina, que tenía un orgullo. A veces Bi tanto me entienden. Tiene que no le paraba bola y traciado con ellos. Aunque perdiera, porque muchas veces tuvo que correr duro. Muchas veces tuvo que ver rica hace poco. Por Barranca y de todo. Mirando en la avenida se salde. Al realizar el proyecto, en el barranca chilapao. Nos vamos a regresar a la barranca para abajo, en el barranca para abajo. El barranca para abajo, y a la viejo. ¿Qué pasa? Que el tigreito, el tipo, lo que en verdad, yo voy a decir la verdad. El podía presumir de lo que era. lo que era pero bregaba llamar y el jefe de es el muero en nueva york en el mario qué pasa siendo una para un hombre con todos los cuartos del mundo un hombre poderoso por ahí llegaba a la puerta de ellos la división de ellos llega en qué sentido llega la división de ellos porque el seriano que tiene la fuerza pero entonces había otro que eran los compañeros de batroy sabía que él no tenía el buloba que yo tenía porque ellos eran los asesinos los psicópatas entonces el ser lo que hacía realmente mucha droga el ser lo tenía el ser tenía todo el mundo controlado ese nivel pero ellos sabían que el tipo no tenía el buloba que yo tenía que decir con el chile y se dividieron entonces cuando ellos se quedaron se quedaron vitíricos allí tapar de papá le tiraron la que quieran matar a la calle el mismo pero el salida cae preso el otro muerto vitico que da en el aire vitico era que estaba dando la parada la corriente y le hacía los cobrados y ese licento de aprecio vitico era que bregaba cuando daban la orden pero te voy a decir algo es que hay gente que no se imagina no saben cómo son la vivencia de muchos barrios de muchos sitios que no se habla que la noticia no sale que no salen en la noticia no salen en ningún lado porque que ningún camarógrafo ningún reportero entra ahí adentro a donde están matando a que inocentes que matan la gente que matan la gente ahí adentro la policía viendo la balacera de ellos y el atacamiento el número 2 el número 1 el número 2 la policía sabiendo se quedaban de lejos mirando la balacera y no entraban no entraban dejaron que termine a que se mate de puta se mate que termine ahí nosotros vamos después de ese calme ¿Era cuando Bantroy y su futuro estaba? oh eso era cuando los primeros y la avenida eso era un problema grandísimo ahora estamos hablando de que Bantroy y los compañeros lo que sabían los jefes del pedazo era la para la taquicalia mira también que otros sistemas tenían esa gente tú veis esa gente que te pasaban por el lado con un triciclo con un sombrero viejo con un pantalón viejo con un triciclo ahí con un triciclo ahí con un saco ahí con un triciclo ahí con un triciclo ahí con un saco lleno de alma largo y lleno de alma fuerte esa gente contaba en eso esa gente contaba en eso y que 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 yo tengo bonita y yo no era lograr su vestido se pasaba por el lado un triciclo y además te decía a gente pegaba a un ojo ah tú lo conocí tú lo viste que era él te picaba a un ojo ya te no podía ni hablar pero en verdad en realidad yo nunca había buses entre ninguno de ellos ni hubo compañeros de él ni en él nunca yo vi que esa gente que atracó un punto de que que colopían un punto de que no tenían nada de que después de que que mató una gente de que por favor de que se encuentran una gente no o nada de eso esa gente nunca ha sido de ahí esa gente siempre ha sido por honor por respeto que matan la gente que que se le estrellan a la gente ah usted está haciendo algo mal hecho ahí en el lado se le estrellaban a la gente porque en verdad eso eran delincuentes pero no delincuentes de que de que de que delincuentes de que palom porque estas ratitas que están saliendo ahora porque ahora mismo lo que se llaman otro de menor otro de gente no tienen valor no tienen buloba no tienen valor Guille yo soy de los hombres que digo yo andé a todos los niveles en la calle yo hice a traquitos de infelices y cuando usted le quita le quita lo de un infeliz usted le dice lo infeliz de corazón dice pues lo mate que si vos se matan la palabra tiene poder la palabra tiene poder cuando una persona habla de corazón Dios lo oye y me pasaban cosas malas por eso mismo pero yo me iba para la alta cuando los que tenían muchos cuartos cuando los que estaban cómodos lo tenían todo quitaba una carterita atracaba dos, tres, tres muchos cuartos una tarjeta de crédito una cartera con teléfono con oro con de todo esa gente va a lo que yo compro que eso no es nada porque son gente que pueden que tienen posición para poder ¿cómo usted le va a robar un pobre infeliz? eso lo que yo digo de esa gente que andan allá adentro los guandules en el 27 en ese lado atracando para comprar balas para matarse con otra bala pero yo también ni veintos los infelices que se mueren todos los inocentes que pagan la vida ¿cuántos inocentes ya no hemos enterrado? pero eso antes lo mismo que estamos hablando ahora de los tigres viejos y los de ahora en los guandules yo sé en mi tiempo en el tiempo tuyo yo no sabía eso ese abuso que hay ahora que a donde quiera matar a un menor a donde quiera paga una vida que no se enteran antes no se usaba no es como se usaba porque antes antes yo los guandules eran tigres con tigres y tigres con policía pero nosotros no era muy raro se escuchaba gastaron una menola en el tiempo de antes en el tiempo de antes la policía respetaba al tigre en el tiempo de antes el tigre rojo en el tiempo de antes volvía la policía clara de lo que había pide todo que tuviera que respetar en este tiempo en tu menorcito en la calle le dice con una con una con peines 30 a un infeliz que viene a un suzuki que todavía lo bebe que lo saca financiado no te muevas y el infeliz como lo bebe lo saca financiado eh 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 tatalea tru 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 pero miren ellos le están dando 10-15 tiros a una gente para quitarlo a un infeliz porque está en un motorcito verdad con una glove que vale 100 mil pesos un peine 30 que vale 100 mil pesos los tiros que está tirando también vale si ellos calculan valen más que el motor lo que yo estaba haciendo y la vida mía o la vida de cualquier ser humano va a valer un motor o un carro no hay ningún tipo de garantía en el sumario se acabó la garantía en el sumario nadie yo llamé un driver para que me llevara con la cabina el driver nunca llegó con miedo con miedo y cuando venía de la cabina para acá me mandaste para allá para la cabina cuando me voy a pagar de la cabina para acá el medio de Zambil el medio de Zambil y ahí para allá yo tuve que con un carro un carrito derecho que ni siquiera eso tienen en el otro barrio uno llama un delivery para que le traiga una pista para que le traiga un heladito no llega 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 así está bien es para mí que yo voy ahí atracador oye que fama le han dado este muche que el diablo uno en el otro barrio un poco nosotros atracábamos nosotros hacíamos esto pero nosotros atracábamos los capos los que tenían cuatro los que se encontraban por unos infelios a tirar tiros a los locos a que te hagan a vivir un inocente usted sabe cuando usted suelta 10 tiros 20 tiros y te mató un inocente cuánta gente usted está dejando sufriendo cuánta madre van a sufrir van a gritar a los padres la humanidad la humanidad Dios la creó con hermandad para que sean mutuamente un solo una 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 que se quieran oye ama a tu prójimo como a ti mismo dice la palabra entonces la humanidad Dios la creó para que se amaran el uno al otro para que se mataran tú ve a los animales los animales tienen más sabiduría que nosotros agarran un pollito una gallina ¿qué te hace? de que haya traído una había a picarte sin embargo tiene un desgraciado mata cualquier menorcito con el cliente la familia no puede hacer nada porque ya andan duro con miedo con miedo entonces eso para que tú veas los animales hoy en día saben más que nosotros los seres humanos tienen más respeto que nosotros los seres humanos los animales que Dios creó en el mundo porque mira mira ¿quieren el mejor amigo del hombre? el pez y por qué el otro hombre oye malito el hombre que quiera en otro y yo no nos creo a nosotros para eso a nosotros yo no creo oye porque yo no creo ama a tu prójimo como a ti mismo para que nos vemos uno al otro como a ti mismo yo a ti a él a todos mis seguidores a todo el mundo yo tengo que amarlo como si fuera yo mismo como llamo mi vida amarlo a ellos pero eso no se cumple el mandamiento de Dios y tú ves que el dominicano dice que ay oye como se llama el país Santo Domingo hay que que muchas religiones que dicen ay que Dios mío el dominicano oye el dominicano tan malo que cuando va a robar papá Dios déjame libertas cositas que esto meten a Dios por el poco que no un poco no oyen a Dios porque no se lo mando a meter hasta salvarte si porque yo un pariguayo que tú metes a Dios todo el tiempo al medio para que Dios el tiempo te esté libre de lo malo tú no más me ha dio a Dios nadie lo metió nadie eso lo que yo no saben pero entonces el nada más me ha dio cuando está el problema porque usted no me ha dio cuando está gozando antes de darte un trago antes de bailarte no sé que papá Dios gracias a ti papá que estoy bailando no lo hacen el dominicano tiene que aprender a tener la costumbre que es la que todo el tiempo hemos llevado la creencia la vivencia de Dios de que Dios es que nos protege Dios el que lo puede todo entre nosotros entonces nosotros no creemos en Dios nada nosotros lo que somos es chantajita de Dios chantajeando a Dios y eso no se puede las cosas no son así por eso estamos tan catigados mira ahora mismo están los barrios mira ahora mismo tanto los gobiernos mira ahora mismo tanto los funcionarios amarrados entonces el gobierno para todo el mundo ¿por qué? creemos sabio en nuestra propia opinión más sabio de la cuenta ok ya vamos a mi gente ya ustedes escucharon la historia de Van Troen de la demo que muchos muchos futuros que quería esa historia ya escucharon los poquitos que Eduard conocía de Van Troen así que yo espero que le den like al video lo comenten pueden comentar lo que sean como les digo del principio porque esos comentarios nos ayudan a mejorar el mundo cada día entonces espero que los que no están suscríban hacenle la campanita y den like al video ya ustedes saben mi gente vamos a darle lo que Eduard siempre le deja a la juventud el mensajito porque por lo que está pasando ahora mismo en un lugar cuéntale Eduard la lección señores es muchas las veces las que yo he soltado le he hablado le he comentado le he dicho a la juventud lo que hay la juventud el muchacho el muchacho lo que hace muchachada cuando yo fui un muchacho y yo lo reconoco que fui un muchacho y hice mucha muchachada pero a la muchachada nada más se la quitan a los jóvenes de hoy en día a los mayores nosotros los mayores no me podemos decirle que no hace una cosa yo le he hablado demasiado pero fue como salió ahora en un canal de televisión yo creo que el 47 o algo así que sale un comentario diciendo pero por qué tanta muerte en esos barrios por qué no prueban por qué no prueban al nombrado Eduardo Gómez que Eduardo Gómez me está diciendo que se puede solucionar que tiene solución miren a ver si el método Eduardo Gómez ha resultado para que no se ha matado tanta gente porque está bien un menor los dos menores vienen a arreglar y matan un menor los dos menores pero ustedes vienen a la policía y matan esos dos menores ¿cuántos muertos hay en el barrio? 4 entonces no estamos en nada y la juventud tampoco tiene nada siguiendo los pasos a los que ve que matan porque la juventud se ponen tan brutos tan estúpidos que en vez de escoger lo que matan como ejemplo va a ser bien lo cogen como ejemplo va a seguir el camino de la perdición y en eso no se puede seguir y yo no me deja de luchar porque tengo demasiado hijos tengo demasiada familia demasiada gente que yo no quisiera ver o nunca llegar hasta ese sistema y yo no quiero tampoco que la policía ni nadie esté tomando represalia para matar a gente en el país para matar a gente a los locos el único que tiene derecho a quitarle la vida a cualquier ser humano en este mundo se llama el dios de los ejércitos muchos saludos a todos los seguidores a David Chongen a Moreno Caña a todos mis personas a Vitico a Llenar Conferritos a mi mamá a Fesa Gómez mi mamá que no la puede dejar nunca que es mi madre querida que la amo a mi seguridad personal que tengo mi seguridad personal Joan Finela ¿Tienes seguridad allí? Seguridad personal Joan Finela ya no tienes seguridad mi gente tengo 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 un amplio un amplio oye son como como 15 o 20 menores ya que ya yo lo he retirado de la calle quitado que ya están aquí a la humilde que ya no agarran una pistola que ya no salen a hacer daño y por eso es que le di y le suelto al que tenga el poder para poder hablar conmigo para poder resolver los problemas que están a diario en el 27 de febrero en los guandules con Chupita o Ale hablen conmigo y vamos a pasar prueben mi método a ver si es verdad que no se va a bajar la delincuencia Joan Finabel deja de estar no dejes te están haciendo malas políticas tú esos peines 30 y tú esa bala una bala cuesta 250 pesos un tiro cuesta un tiro son 250 cuesta dos tiros son 500 pesos y la familia de esa gente que es que tiran dos tiros es la potencia del precio tú como no me lo vas a ver y no es lo guando lo que vivo yo estoy yendo el perro come perro yo sé todo yo le llego a todo yo no me puedo juntar con gente seria yo llevo a toda la gente seria y todo el mundo se enbala para poder tener gente al lado tiene que ser delincuente pero ya tú no eres delincuente una figura pura y a mí me gusta atender a mí me gusta estar dentro delincuente para yo mandarle para yo mandarle el mensaje de Dios aconsejarlo a que no hagan porque yo también lo hice tú sabes por lo que yo he pasado guiño en la próxima entrevista yo tengo hace dos o tres evidencias mía de lo malo que yo he pasado de lo que yo he pasado con malo, malo, malo de la hambre del pasado a donde yo he dormido a donde yo todos los que me han avergoniado guille yo no quisiera venir con uno de los hijos bien esto yo lo hago todo esto y hablo de todo esto por mis hijos por mi familia que tengo muchos sobrinos muchos sobrinos entonces guille la pistola la puerta me apuro el libro tiene más beneficio y más provecho con la pistola no, pero mucho mucho, mucho, mucho con la pistola te dura seis meses vivo con un libro te dura cien años yo he visto gente bonita de ciento de años lo quiero mucho lo adoro mucho respeto a tu todo a todo eso lo malo he vivido pero no es que yo me sienta mal con la juventud es con lo mal hecho que la juventud hace que me siento mal que no he vivido con lo que está viviendo coño, va lo que está viviendo que se va a la tele ya todo día a la tele ya diario todo día hay bala todo día hay bala todo día hay bala y yo le doy gracias a Dios a YouTube y a Guille TV ya mi gente ya escucharon a Edward para que estén claros que era ok ya ustedes saben mi gente y los menores los menores cojan el consejo de Edward cojan el consejo de Edward mi gente también esos miles 30 como dice Edward por libros eso nos va a ayudar más y nos va a ayudar a vivir más a tener mejor vida menores que no van a poner a su mamá ni a su papá a sufrir exactamente ya ustedes saben llevense el consejo de Edward Gómez aquí que ese consejo él siempre se lo da y cada entrevista que él va a hacer él le deja su mensaje a la juventud para que él trate de cambiar así que ya ustedes saben mi gente siempre para adelante con Dios ya ustedes saben no no no